Claro, con mucho gusto, pero este es un segundito y yo grabo una cosa aquí. Aquí vemos toda la basurita que dejamos en el carnaval, que lo más triste del carnaval es esto. Como tomamos conciencia de la basura que genera un carnaval, así es el carnaval de Río Janeiro, el carnaval de Río Surcio, el carnaval de Barranquilla, y todos los carnavales son un foco de contaminación. En vez de ser alegría para el mundo, es tristeza, degradación ecológica. Y eso es la verdad. ¿Cierto? Una degradación ecológica. ¿Cómo la ven ustedes que son? Mal. ¿Cómo la ves? Mal. ¿Cierto? Que hacemos mucha basura y esto es solamente un pedacito nomás. Imagínense cuántas calles, kilómetros abajo, muchas calles contaminadas. Gracias.